Así que tienes ganas de invertir. ¿Quieres abrir tu cuenta de Webull, pero tienes un IT number y no sabes cómo abrir tu cuenta? Bueno, pues en este video voy a estar abriendo una cuenta de Webull utilizando un IT number. Lo voy a hacer paso a paso. Si eso te interesa, quédate que vamos a empezar. Hola, bienvenido a mi canal. Si aún no me conoces, mi nombre es Rosalina. Ya me han estado pidiendo mucho hacer un video de cómo abrir una cuenta de Webull utilizando un IT. Sin embargo, me había tardado un poquito ya que yo ya tengo mi cuenta, así que tenía que pedirle a alguno de mis amigos que aún no tuviera una cuenta, que contara con un IT number y no solamente eso, sino que también me permitiera grabar el proceso de la apertura de la cuenta. Así que finalmente hubo un voluntario y ya está el video aquí para ustedes. Antes de comenzar, quiero recordarte que puedes dejarme cualquier duda y cualquier pregunta en los comentarios. Y si disfrutas el video o te sirve de algo, dale me gusta. Si crees que alguien más necesita ver este video para abrir su cuenta, pues compártelo. Y si aún no estás seguro si Webull es la plataforma que quieres usar, pero te gustaría tratar un poquito la aplicación, recuerda que Webull también tiene la opción de paper trading, lo que te va a servir para utilizar la plataforma, familiarizarte con ella sin necesidad de arriesgar un dólar. Al final del video te voy a decir cómo funciona paper trading. Y pues vamos a comenzar. Una vez que ya le diste clic al link, te va a llevar a esta página. Le das en sign up y ahí te va a pedir que ingreses. Ya sea que quieras abrir tu cuenta con tu correo electrónico o con tu número de teléfono, tienes que crear una contraseña de 8 a 20 dígitos. Después le das aquí donde dice get code. Una vez que ya tienes el código, le vas a dar aquí en sign up. Te va a aparecer esta página donde te dice que ya te has unido a Webull. Y que como oferta limitada, si abres tu cuenta dentro de las próximas 24 horas, puedes obtener un stock gratis. Y si haces un depósito, puedes obtener otro stock gratis. Así que al depositar tan solo 5 dólares, ya eres merecedor de un segundo stock. Le vamos a dar aquí en download app. Vamos a instalar la aplicación. Y le vamos a dar aquí en abrir. Nos aparece esta página. Y le vamos a dar en este botoncito que dice open account. Ahí le vamos a dar otra vez donde dice open account. Lees los términos y condiciones. Le das una palomita aquí. Y le damos donde dice sign in. Ahí vas a ingresar tu correo electrónico o tu número de teléfono, dependiendo cuál utilizaste para abrir tu cuenta. Una vez que ya lo ingresaste, le vamos a dar en next. Aquí te pide que ingreses tu contraseña. La contraseña que utilizaste para abrir tu cuenta. Una vez que ya la ingresaste, le vamos a dar en next. Te lleva a esta página. Y esto es lo que te aparece. Si quieres saber más, le das clic aquí en about level 2. Y si no, solamente cerramos esta página. Una vez que estamos ahí, tenemos que continuar con la aplicación para nuestra cuenta. Nos vamos a ir aquí en open account. Le damos clic en open account una vez más. Y ahí nos lleva a esta página. Y ahí es donde nos va a pedir toda nuestra información. El país de residencia. Después te dice qué identificación vas a presentar. Tiene driver license, pero le vamos a dar clic aquí. Y aquí nos dice cualquier tarjeta de identidad expedida por el gobierno que tenga tu foto, tu nombre y tu fecha de nacimiento es aceptada para verificar tu identidad. Pero si no tienes ninguna forma de identificación, desafortunadamente, no podemos abrir una cuenta para ti en este momento. Y aquí hay algunas formas de identificación. El pasaporte, la licencia de manejo o un ID del estado. Y aquí te aparece otra forma de identificación. Te dice que tomes una foto de tu identificación. Después que ya ingresaste la foto, le damos continuar. Ahí automáticamente va a rellenar todos los requisitos. Así que solo te tienes que asegurar de que todo esté correcto. Y si no, hacer cualquier corrección que sea necesaria. Ahí va a estar tu primer nombre. Si tienes un segundo nombre, va a estar ahí. Tu primero y segundo apellido. Y si solamente tienes uno, pues solamente un apellido. Tu género. Tu fecha de nacimiento. Tu estado civil. Soltero. Casado. Divorciado. O viudo. Tu número de dependes. Aquí te dice que la cantidad mínima debe de ser uno. Ya que debes incluirte a ti mismo. Entonces, si tienes más hijos o tu esposa, pues los cuentas más uno. O sea, tú ingresas el número y después el número de tu ID debe de estar correcto. La fecha de expiración. La opción que tenemos es permanente y limitada. Normalmente, si presentas una licencia de manejo o tu pasaporte, tiene una fecha de expiración. Y aquí abajo es donde la vas a poner. Cuando expira tu identificación. Después, aquí te pide tu número del seguro social o tu número de ITIN. Aquí puedes ver la información. Necesitas tener un número del seguro social o un número individual del contribuyente de impuestos para abrir una cuenta. El número ITIN es de nueve dígitos y es expedido por el IRS a individuos que tienen que tener una identificación del contribuyente, pero que no tienen un número del seguro social o no son elegibles para uno. Así que ahí ingresas tu número ITIN. Después, tu ciudadanía. Y te preguntas si eres residente permanente de los Estados Unidos. Y después, aquí pones tu número de teléfono y tu dirección. Ahí ingresas tu dirección. Y una vez que ya está todo lleno, le pones en continuar. Aquí en esta página te pide tu estado de empleo. Si eres empleado, empleado por cuenta propia, estudiante, retirado o desempleado. De qué es en lo que trabajas. Y el nombre de la compañía para la que trabajas. Una vez que ingresaste la información, le das en continuar. Y aquí te va a preguntar, ¿cuánta experiencia tienes en inversiones? Ninguna, no mucha, buena o extensa. ¿Cuál es tu objetivo de inversión? Especulación, crecimiento, ingresos o preservación del capital. ¿Por cuánto tiempo piensas invertir tu dinero? ¿Por siete años o más? ¿De cuatro a siete años o menos de cuatro años? El stock market es normalmente volátil. Si tu portafolio de inversión perdiera el 10% de su valor en un mes durante una caída en la bolsa. ¿Qué es lo que harías? ¿Te quedarías con todo y comprarías más? ¿Venderías un poco o venderías todas tus inversiones? ¿Qué tan importante es la liquidez para ti? La liquidez se refiere a qué tan importante es para ti convertir tus inversiones en dinero. ¿Es muy importante, un poco importante o no tan importante? ¿Cuál es tu ingreso anual aproximado? Te da varias opciones aquí. ¿Cuál es tu valor total aproximado? Todo lo que posees menos todo lo que debes, incluyendo mortgages y deudas. ¿Cuál es el valor total de tu dinero y de tus inversiones líquidas? El total de todo lo que posees que puede ser rápidamente convertido en efectivo. Que lo puedes vender y obtener dinero inmediatamente. Y aquí abajo te dice, la información de arriba ha sido colectada para obtener mejor tu perfil de inversión. Tu información es encriptada y transmitida con seguridad. Le das en continuar. Te dice aquí, si no sabes qué significan estas preguntas, probablemente no apliquen para ti. ¿Eres tú o algún miembro de tu familia un ejecutivo o 10% o más accionista de una compañía pública? Es decir, alguna que está en la bolsa de valores. ¿Eres tú o algún miembro de tu familia una figura política o una persona políticamente expuesta? ¿Eres tú o algún miembro de tu familia empleado con alguna firma que sea miembro de alguna casa de bolsa o un broker registrado de FINRA? Y como te mencioné, si no sabes qué es lo que significa ninguna de estas preguntas, entonces solamente dale en continuar. Te voy a leer más o menos lo que dice aquí. No es exactamente con mis palabras. Yo te estoy tratando de explicar más o menos lo que dice. El número mostrado en esta forma es el número exacto de identificación del contribuyente de impuestos. Aparece tu nombre y el número ya sea del Seguro Social o tu ITIN. Y dice, no necesito una retención de impuestos porque renuncio a la retención de impuestos o el IRS no me notifica que estoy sujeto a retención de impuestos si no declaro todos los intereses o dividendos o el IRS me ha notificado que no se me requiere que se me retengan impuestos. Y aquí abajo te dice, soy ciudadano estadounidense u otra persona en los Estados Unidos. Esto lo tienes que leer y si estás aceptando le das en I agree. Y continuamos con la aplicación. ¿Qué tipo de cuenta quieres? Margin account o cash account. Vamos a irnos con cash account. Después aquí te dice securities trading. Stocks, ETFs y si quieres operar con opciones le vamos a dar options. Pero si no lo podemos dejar en lo más fácil y sencillo que son los stocks y los ETFs. Y después yo me encuentro en Nueva York. Así que aquí dice que crypto trading, o sea el comprar y vender criptos, no está todavía disponible para las personas que residen en Nueva York. Como tu dirección está localizada en uno de estos estados, no tienes la posibilidad para aplicar para comprar y vender cripto. Si tu dirección residencial ha cambiado, por favor dale clic aquí para actualizar. Aquí te dice Stock Lending Income Program. El Stock Lending Income Program te provee con la oportunidad de ganar un poco extra de dinero en los stocks pagados por completo que tienes en tu cuenta. Tu derecho para operar con stocks no se verá afectado cuando tus stocks son prestados. Y aquí le damos clic en continuar. Aquí está la lista de acuerdos y divulgaciones. Una vez que los has leído, le das clic aquí para afirmar que ya los leíste, aceptaste los términos y las condiciones proveídas. Una vez que ya ingresaste tu firma, le das aquí en Save y después le das clic en I Agree. Te pide que ingreses una dirección de correo electrónico. Una vez que ingresaste tu correo electrónico, le das en Get the Code. Y listo, te dice felicidades, tu aplicación ha sido enviada para su aprobación. La nueva cuenta normalmente se aprobará dentro de dos o tres días laborales. Una vez que la aplicación ha sido aprobada, se lo notificaremos por correo electrónico. Así que estate pendiente de tu correo electrónico. Y le damos aquí en Completar. Y ahí nos manda esta página. Y ahí tiene como una línea del tiempo en donde te aparece que ya llenaste tu aplicación. Ahorita está siendo revisada para su aprobación. Cuando sea aprobada, te va a aparecer aquí que ya ha sido aprobada. Y después, lo único que te va a faltar es hacer el depósito con el que tú vas a empezar a comprar acciones. Sin embargo, como te mencioné antes, si tú haces un depósito inicial de 5 dólares, tú vas a ganar un segundo stock. Porque en este momento ya ganaste el primero por abrir tu cuenta. Obviamente, solamente falta que sea aprobada. Y después que hagas el depósito, vas a ser merecedor del segundo stock, la segunda acción. En este momento, solamente vamos a esperar el email de confirmación de que ya nos aprobaron la cuenta. En caso de que tu cuenta no haya sido aprobada inmediatamente, entonces probablemente te pidan más documentos, alguna otra foto. No te preocupes. Es súper sencillo. Recuerda que esto es un sistema automatizado. Así que a veces las fotografías que tomamos no son las correctas. Entonces, podemos mandar los documentos y espero que en unos dos días más tu cuenta sea aprobada. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, si te pidieron algo específicamente, déjamelo en los comentarios. Y como te dije al principio del video, si no estás seguro de abrir tu cuenta con Weibo y quieres solamente tratar la plataforma, Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es definitivamente descargar la aplicación. Y una vez que ya estás en la aplicación, lo único que tienes que hacer es ir aquí. Le vas a dar aquí en Paper Trading. Es súper fácil. Y ahí para comprar, pues le das en Trade, buscas el símbolo de la compañía que quieres comprar. Y le das aquí en Paper Trading. Y es súper fácil. Aquí puedes tratar con Limit o Market Price. Y también compras una cantidad. Día, Paper Trading. Y listo. Es súper fácil. También otra cosa muy importante. Después de que ya abriste tu cuenta, ya hiciste el depósito, ya finalizaste todo el proceso. Aquí mismo le vas a dar donde dice My Free Stock. Y ahí te va a llevar a esta página. Y ahí te va a decir que lo reclames. Cuando el mío está completado ya. Y ahí te va a decir reclamar. Y lo reclamas para que te llegue. Si no lo reclamas, lo puedes perder. Así que asegúrate de que después de que te aceptaron tu aplicación. Después de que hiciste el depósito. Puedes reclamar tu primer stock. Y después el segundo stock. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Que te haya servido de algo. No te olvides de antes de irte. Dejarme un me gusta. Y si ya abriste tu cuenta con Weibo. Déjame saber en los comentarios. ¿Qué stock te regalaron? Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.